Si usted es una autoridad judicial administrativa y necesita reportar el formulario de sanciones a la Procuraduría General de la Nación, puede descargar el formulario correspondiente ingresando al portal web www.procuraduría.gov.co, sección Enlaces de Interés, CIRI, Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad. Diligencia completamente el formulario de reporte de sanción o novedad, según sea el caso. Asegúrese de no modificarlo ni incluir información que no deba ser registrada en dicho formato. Así, evitará devoluciones. Una vez diligenciado el formato, puede remitirlo a través de la sede electrónica de la página www.procuraduría.gov.co, opción Derecho de Petición. Luego, dé clic en el botón Iniciar Derecho de Petición. Si se ha registrado como usuario, autentíquese. De lo contrario, puede pinchar Sí en la ventana de advertencia, digitar el código de seguridad que ve en la imagen y continuar. Acepte términos y condiciones y haga clic en Continuar. El sistema le mostrará los campos del formulario inicial para su diligenciamiento. Tenga en cuenta que en el campo Detalle de la solicitud, debe indicar que es un reporte de sanción CIRI o reporte novedad CIRI. Registre el nombre del sancionado, disciplinado o responsable fiscal, según sea el caso y el número del proceso. En el campo Solicitante, señale la información correspondiente al nombre de la entidad o dependencia que reporta, correo electrónico, tipo y número de documento. Guarde con la tecla F2. En la opción Cargar documento, adjunte escaneado y como archivo PDF el formulario y haga clic en Continuar. El sistema le permitirá previsualizar lo que va a radicar. Confirme si está de acuerdo haciendo clic en Finalizar y la plataforma le asignará un número de radicación con el cual podrá hacer seguimiento. Registrar oportunamente es un acto de responsabilidad con la gestión pública. Si desea orientación sobre el reporte de las sanciones administrativas, contáctenos a través de nuestra línea telefónica en Bogotá al 587-8750, opción 3 o a nuestra línea gratuita nacional 018-940808.